En este video vamos a implementar el detector de objetos infrarrojos o el detector de obstáculos para hacer un sencillo conteo. Este video lo hago porque me pareció interesante el video que vi del canal Humberto Higinio el cual realizó un código bastante interesante para realizar un conteo de alta precisión usando Arduino. En este video voy a implementar el código que él realizó con algunas pequeñas modificaciones pero no en un Arduino sino desde una SP8266. Vamos a realizar el conteo sencillo que él mostró en su video y le vamos a hacer una mejora aprovechando el potencial que tiene la placa SP8266 de conectarse a Wi-Fi. Vamos a realizar el conteo precisamente realizando una conexión a través de Wi-Fi a la base de datos en tiempo real Firebase donde vamos a enviar el conteo que vamos a hacer a través del sensor infrarrojo y almacenarlo en la base de datos. A su vez vamos a leer, a hacer la lectura de ese conteo en caso de que se nos desconecte la SP o se vaya la energía, sigamos en el conteo que quedó. Ahora vamos a ver en funcionamiento el código para que lo tengan un poco más claro. He hecho esta sencilla implementación para simular una banda transportadora. Sé que lo pude haber hecho con un motor, pero bueno, por efectos prácticos para hacer este video lo hice de esta manera, manual. Para simular una banda transportadora de un proceso de producción puede ser donde vamos a tener flujo de material o de producto terminado. Entonces vamos a simular un proceso de fabricación de algún producto y contar los objetos que van pasando. Bueno, vamos a poner a prueba primero el código de Humberto Higinio. Le he hecho, como les dije, una ley de modificaciones. Algo que deben tener en cuenta es que el sensor infrarrojo al detectar un objeto va a marcar cero en su pin de salida de datos. Cuando realiza la detección de un objeto envía al microcontrolador un cero cuando no está detectando nada envía un uno. Entonces aquí pues pueden ver el código Humberto Higinio pues se los puede explicar a más detalle en su video en la descripción de este video se los dejaré por si lo quieren mirar. Pero es algo sencillo simplemente si se detecta la lectura del sensor que sea diferente a un uno es decir un cero si es diferente a un uno realiza el conteo y si en caso de que el objeto se quedó ahí en frente del sensor y no ha pasado o es muy lento al pasar pues no siga contando hasta que haya una nueva detección. Es por eso que aquí pone un while que mientras siga siendo diferente de uno no haga nada simplemente aquí nos va a mostrar la lectura del pin aquí le puse string pues para poderlo concatenar con esto vamos a subir el código para que lo vean funcionando vamos a conectar la ASP verificamos que esté en el puerto que es y subimos el código esperamos que realice la compilación y suba el código a la placa y luego en el boy loop aquí pueden quitar este comentario es bueno para que ustedes realicen un testeo de cómo es la señal digital que arroja el sensor cuando hay detección y cuando no la hay así ustedes entienden cómo funciona el sensor puede que ustedes adquieran un sensor que funcione al contrario que cuando haya detección arroje un uno y cuando no haya detección arroje un cero entonces sólo les tocaría acomodar el código de acuerdo al funcionamiento de su sensor por eso es importante que antes de programar como tal verifiquen cómo funcionan sus sensores y qué tipo de señales les entregan al microcontrolador para que adapten el código al hardware que ustedes tienen bueno ya tenemos nuestro circuito listo correctamente energizado y con el código arriba en el micro ya almacenado vamos a abrir el monitor serie verificamos que el conteo inicia en cero simulamos que aquí encendemos nuestra máquina de conteo a través de una banda transportadora que vamos a simular aquí verificamos que el conteo inicia en cero al pasar un elemento ya realiza el conteo pasa el siguiente ahí es un segundo conteo pasa un tercer producto un cuarto y este que es un poco más ancho que los demás van a ver que él se mantiene ahí y apenas termina de pasar hay un conteo normal ya van cinco conteos y allí podemos ver cómo funciona correctamente el conteo que nos compartió Humberto Higinio en su canal un excelente código muy útil versátil fácil de utilizar de entender y ahora entonces vamos a hacer la adaptación que le hice gracias a la funcionalidad de la placa de SP para enviar este dato de conteo a la base de datos en tiempo real Firebase aquí tengo la base de datos abierta si aún no sabes cómo crear un proyecto en Firebase te invito a que te pases por mi canal donde te enseño cómo crear uno en la descripción de este video te dejo los enlaces de mis videos donde puedes realizar el enlace entre Firebase y la placa de SP8266 vale entonces aquí yo ya tengo un conteo previo que había hecho un text donde el conteo va en 15 voy a inicializarlo de nuevo en cero o no voy a quitarlo para que vean cómo se crea la variable ahí he quitado ya la variable de conteo voy a organizar un poco aquí para que vean mejor la pantalla tenemos la base de datos al costado derecho y el código al lado izquierdo bueno el código es muy sencillo estamos implementando la librería Firebase ESP8266 necesitan pues los tokens para realizar la conexión a la Firebase todo esto ya lo he explicado en mis anteriores videos los datos de la Wi-Fi el pack aquí es importante después de declarar el objeto Firebase declaran un string que es el pack o sea la rama donde se va a almacenar en la base de datos recuerden que la base de datos Firebase trabaja como un gran árbol un gran archivo JSON entonces vamos a trabajar en ramificaciones y en esta estamos vamos a trabajar en la ramificación TEPS para hacer un testeo lo mismo pues el dato lo vamos a leer en el pin 5 inicializar el conteo en 0 inicializamos el puerto serial 9600 definimos el data del puerto 5 como entrada y aquí empezamos la conexión Wi-Fi con los datos que hemos ingresado el SSID y la contraseña cuando se conecta aquí va a ser un while ministra se conecta cuando ya se ha conectado correctamente nos muestra la dirección IP que así no en la red luego se conecta a la Firebase y estos son encabezados este pequeño código este fragmento del código es para permitir los métodos GET y POST en las redes que tienen Firework quizás pues esto lo puedes dejar en comentario depende de tu red puede que te lo deje funcionar o no este pequeño IF es simplemente para saber si ya hay un conteo preestablecido anteriormente cuando recién inicia la placa si no lo hay inicia con el conteo en 0 que definimos arriba pero si lo hay entonces define ese conteo con el dato obtenido este es el primer código que usamos de Firebase que es un GET hace una lectura de un dato tipo entero a la base de datos y le asigna ese dato al conteo es un dato entero entonces por eso lo deja numérico luego empieza el void loop comienza al leer si hay una lectura una detección de objetos y realiza un conteo más más lo incrementa luego aquí un pequeño pues sería el print para saber que está haciendo el set y aquí está la instrucción set de IMSS en la anterior vemos que hace un GET de obtener y aquí hace el set para guardar en la base de datos aquí está pues la dirección toda la base de datos el pack está separado aquí aquí hace referencia en qué ramificación va a almacenar y aquí está el conteo el dato como tal y acá pues sigue el mismo while que nos explicó Humberto Higinio de que mientras está el objeto detectado no haya un incremento sino que espera que pase y luego lo muestra en la pantalla eso es todo aquí vamos a ver cómo vamos a almacenarlo en la lab Firebase y aquí vemos cómo se almacena el dato en la Firebase y aquí cómo lo obtenemos vamos a subir este código mientras el código compila y se sube al microcontrolador les recuerdo si les interesa hacer proyectos con la SP8266 conectada a la base de datos en tiempo real te invito a que te pases por mi canal donde he realizado una serie de videos muy interesantes y que te pueden ayudar para implementarlo en tu proyecto bueno quiero que apenas suba el código estén pendientes aquí de la base de datos recuerden el dato aún no está almacenado ya está subido vamos a ver el puerto serie se conectó ahí nos asignó la IP y hay un conteo iniciado en cero como aún no ha realizado una detección todavía no ha almacenado la variable entonces tengan en cuenta el puerto serie y la base de datos voy a hacer el giro de un objeto ahí está hizo una detección y vemos como el conteo incrementó en uno y en la base de datos se creó la variable en la ramificación text la variable conteo en la ramificación text y está incrementada en uno esto lo hace esto lo hace casi que en tiempo real tengan en cuenta la base de datos y el conteo ahí hay un conteo número 2 y ven como la base de datos se actualizó inmediatamente un conteo 3 y van y ahí lo pueden observar pueden ver la capacidad que tiene este código la conexión wifi de actualizar el dato casi que en tiempo real sé que hay unas latencias pero eso depende pues ya de su red wifi de muchos de muchos factores del ancho de banda en fin pero es una aplicación muy práctica inclusive en un próximo video intentaré mostrarles como hacer una página web para crear una interfaz donde podamos observar ese dato que está almacenado en la base de datos que se vea un poco más agradable el usuario inclusive esa página web la vamos a poder acceder desde nuestro teléfono móvil desde cualquier dispositivo tablet computador inclusive estando en una red diferente en cualquier parte del mundo es una de las ventajas de usar este tipo de comunicaciones bueno bueno he dejado de grabar con el teléfono puse otra cámara para mostrarles a través del teléfono cómo podemos acceder también al dato espero que se esté alcanzando a ver ahí un poco ahí como tengo la base de datos abierta y quiero que vean que tengo activos los datos no estoy conectado a través de la red wifi tengo activos los datos del teléfono por lo cual me estoy conectando a través de una red 4G totalmente diferente a la red wifi que está conectada a la SP8266 espero que se esté viendo ahí el conteo voy a hacer un pequeño zoom ahí lo pueden ver la variable conteo ok vamos a ver cómo se actualiza el dato simultáneamente desde el computador que está conectado a la red LAN o a la misma red que está conectada a la SP y cómo se actualiza el dato conectado el teléfono a la red 4G que es una red totalmente diferente hacemos un conteo y allí lo pueden ver el conteo incrementó a 40 y vemos cómo en el teléfono también espero que se esté viendo ahí está bueno otra ventaja de este código vamos a simular de que se va la energía que hay un fallo de energía o digamos que falla el código se resetea la placa al volver a conectarla él realiza la lectura del conteo en la base de datos y debe continuar en 40 allí lo pueden ver vamos a volverlo a hacer simulando que se va de nuevo la energía volvemos a conectar voy a abrir rápidamente el puerto serie para que vean cómo se conecta a la red wifi de nuevo hace la obtención de la IP y realiza la lectura de la variable conteo y continúa donde se había quedado esa es otra ventaja otro plus que le añadí a este código usando la SP otro conteo vamos a realizar y ahí vemos cómo se actualiza simultáneamente en en las dos plataformas y bueno esto era todo lo que les quería mostrar en este pequeño video inspirado en el video de Humberto Eugenio de nuevo agradecimientos a él por compartir su código y espero que este pequeño aporte les sirva de mucha ayuda en sus proyectos no siendo más me despido y recuerden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video hasta la próxima más